En esta ocasión conectaremos un equipo TecNiche de 4 módulos. Comenzaremos conectando nuestros cables al reproductor de discos. Ahora la punta que sobra a la entrada CD del amplificador. Para la casetera va a ser aquí en la entrada Play Out. Y la conectaremos al amplificador en la entrada Play In. El tuner lo conectamos. Y la otra punta en la entrada tuner del amplificador. Este equipo todavía tiene para conectarle 3 dispositivos más. Por ejemplo la tornamesa, un ecualizador o nuestro celular con ayuda de este cable. Solo conectas aquí en BCR1 o en cualquier entrada auxiliar. Y esta punta al celular. Está del celular al amplificador. Ahora vamos a conectar las bocinas. Puedes conectar las 5 o solo 2 como en este caso. Y bien si tienes 5 bocinas también puedes utilizar la salida a su ROM y central. Bien, ahora conectamos los cables de corriente. Aquí el del CD. Así. Y lo conectamos al amplificador. Ahora la de la casetera. A la amplificadora. Y el tuner a la casetera. Ya solo nos resta el cable del amplificador a nuestro contacto de luz. Bien, ahora para seleccionar cada módulo. Solo tendrás que oprimir los botones. Por ejemplo. Si conectaste tu tornamesa en la entrada de fondo. Solo seleccionas aquí. Si quieres escuchar el tuner. Seleccionas tuner. Si quieres escuchar el cassette. Seleccionas tape. Y si quieres escuchar el reproductor de discos. Solo seleccionas CD. Para escuchar la entrada auxiliar. Como en este caso fue mi celular. Solo seleccionas BCR1. O en tu caso. En la entrada auxiliar. A la que lo conectaste. Y bien. De este modo. Ya tenemos nuestro equipo listo. Para usarlo. Cuando quieras. Si te gusto el video. Regálame un like. Suscríbete. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!